¿Qué pasa con Jimmy Page? Jimmy Page es un tío, siempre ha sido un tío muy disciplinado, si no, no hubiera podido ser un guitarista de sesión y menos tan reputado, que se lo trabajaba todo mucho. JPEG era un tío con muchísima energía, era explosivo y era muy poco constante. Entonces, ¿qué pasaba? Todas las noches Jimmy Page hacía lo que tenía que hacer, pero JPEG tenía buenas noches y noches no tan buenas. Claro, dependiendo de la inspiración, dependiendo de mil circunstancias. Y entonces, esas noches, que eran un caos, un caos sonoro. O sea, que Jimmy Page hacía lo que habían ensayado y JPEG se iba por las ramas y aquello era un desbarajuste tremendo. Entonces, eso era un poco molesto para Page. Pero el problema, no se fue JPEG, no se fue por eso. A ver, él sintió que la entrada de Jimmy Page le había cortado un poco las alas en cuanto al tema experimental. Porque su rollo experimental en directo ya no funcionaba igual de bien. Entonces, él se quedaba fuera. Y luego, aparte, se sumó a eso que hubo dos giras de tocar siete noches a la semana. Y en la segunda gira americana, Beck reventó y les dejó colgados. Literalmente. O sea, reventó y se fue del grupo. Pegó lo que viene siendo una espantá. Había tenido ya alguna rotura nerviosa y habían actuado como cuarteto, pero por necesidad. Pero en este caso ya fue necesidad de que el tío se fue.